¡Suscríbete! Bueno, pues ahora estamos de regreso después de esta locura que acabamos de vivir y vamos a recibir al próximo caso pensando en esta cita del poeta inglés Samuel Coleridge. Dice, el verdadero espíritu de tolerancia consiste en tolerar conscientemente la mutua intolerancia. ¡Que pasen los litigantes, por favor! Doctor Apolo, mi casa es un templo sagrado y no permito que nadie perturbe mi paz. No soy el demonio para perturbar a nadie. Esto me está llevando al límite. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, tardes. Antonio, usted es el demandante en este caso. Por favor, explíqueme quién es Gonzalo, por qué lo demanda y qué pide para que se resuelva este conflicto. Buenas tardes, doctor Apolo. Estoy demandando aquí a este sujeto Gonzalo y estoy pidiendo una orden de alejamiento y el desalojo inmediatamente de mi apartamento. Ok. ¿Quién es él? ¿Qué relación tiene con usted? Bueno, le digo, yo llegué, quiero contarle, yo llegué aquí a este país hace ocho años buscando un futuro mejor. Tuve dos años trabajando en todo lo que se me presentó, pero afortunadamente hace seis años conseguí un trabajo en un hotel de ballet parking. Sí. Y bueno, yo traía unos ahorros, pude comprar un apartamento de dos cuartos. Muy bien. Y hace más o menos dos años que conocí en el hotel a este señor que trabaja de camarero. Ok. Me pareció una persona muy respetuosa y un día de eso llegó y me dijo que tenía problemas económicos, que se tenía que mudar de la casa donde estaba viviendo, del apartamento donde estaba viviendo. Por ejemplo, me pareció una buena persona y yo le ofrecí rentable uno de los cuartos que tenía desocupado y era una ayuda para mí. Muy bien. Hicimos un contrato por dos años, pero en las cláusulas decía que él no podía ni poner música a alto volumen, ni hacer ruido porque yo soy una persona que vivía sola y quería estar tranquilo. Y una de las cosas importantes es que no podía, estoy hablando con la doctora, que no podía traer gente ni hacerme fiestas, ni pares, ni nada de eso, que yo era una persona muy tranquila en el contrato. Todo está estipulado en el contrato de arrendamiento. Así es, doctora. Pero empezaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo al poco tiempo empezó a salir en calzoncillos. O sea, no puedo salir en calzoncillos en mi lugar donde yo pago una renta, varias veces salió desnudo en mi apartamento desnudo, doctora. Estoy hablando con la doctora para hablar. Un momento, no te me exaltes tanto, relájate y llegaremos al momento donde tú expliques cuál es tu postura en el caso. Ahora le pregunto yo a usted, ¿él tiene baño dentro de su habitación? Sí, doctora, él tiene baño. Dentro de su habitación él tiene un baño. O sea, que él no tiene por qué salir desnudo de la habitación. No tiene por qué salir desnudo. No, eso es lo que yo le exigía a él que no tenía por qué hacer esas cosas, menos en mi apartamento. Dentro de su cuarto él puede hacer lo que sea, mientras no me moleste a mí. Ok. ¿Qué más pasa? Pero entonces, sucede eso y al poco tiempo, no sé, hace unos tres meses, yo llego de trabajar y yo estaba descansando como tipo once, doce de la noche. Él todavía no había llegado cuando yo siento un ruido que están abriendo la puerta, doctora. Parece que está entrando, pero siento unos ruidos y que están hablando dos personas. Abro yo la puerta y ¿qué es mi sorpresa? Que está este individuo entrando al cuarto con otro señor. ¿Y cuál es el problema? Si yo dentro de mi cuarto... ¿Cuál es el problema? Pues ya viene el problema. Ya viene el problema. Yo me voy a acostar, doctora. Le dije, bueno, mañana hablaré con él porque él sabe que no puede hacer eso. Claro. Voy y me acuesto, como a los 10 o 15 minutos, empiezo a escuchar ruidos y gritería y gemidos y eso. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Voy al cuarto a asomar mi espucho que está... ¿Has visto así? Doctora, ¿usted cree que eso es posible? Estaban teniendo relaciones sexuales esos dos... ¿Cómo pueden ser que usted está atrás? ¿O no me va a tomar? En el cuarto les toco la habitación y... Yo no tengo, doctora, nada contra... Estoy hablando con la doctora. Yo no tengo nada contra la habitación sexuales, doctora. ¡Cállate! Oye, por favor. Disculpe. ¡Pero a silencio! ¡Deja que él termine! Doctora, les toqué y no quise abrir. Decía, ah, viejo, no sé qué estúpido, váyase a dormir. Doctora, el otro día me levanté y le pedí disculpas. Doctora, no quise tener un problema y me fui para el cuarto y dije, al otro día voy a hablar con este individuo. Ok, hablaste con él el día siguiente. Al otro día, ya tranquilo, llegué y le dije, Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando si lo primero que le advertí es que usted no podía hacer eso? ¿Y qué te dijo? No, ay, don Antonio, discúlpeme, perdóneme, mire, esto no va a volver a suceder, que fue un error mío. Y le dije, bueno, yo dije, está bien, porque no quiere decir que uno esté discriminando o me va a decir que estoy discriminando a estos sujetos o algo. Claro. Le dije, ok, no hay ningún problema, todo estuvo bien hasta ahí. Correcto. Pero, doctora, hace ocho días, yo me fui a trabajar desde las siete de la mañana, llego a las doce de la noche a mi casa, llegué tan cansado ese día que ni me bañé, me acosté, me quité la ropa y me quedé en calzoncillos y me quedé dormido, yo me quedé dormido. Cuando de un momento a otro, no sé, empecé a sentir como cosas extrañas en mi cuerpo y excitándome y eso, y yo dije, bueno, tengo sueños oníricos o algo, y qué rico, yo estoy ahí, y yo sentía, no sé, doctora, y me despierto, doctora. Es que me da... ¿Te da qué? ¿Te da qué? Doctora, me despierto y estaba este tipo, estaba este tipo ahí... Haciendo este... Eso te estaba haciendo usted, ¿qué es el problema? Como... Estaba ahí pegado, doctora. No te gusta, no te gusta. ¿Qué te gusta que te vas a reventar? ¿A quién vas a reventar? Estaba ahí pegado, doctora, me puse a soportar y me levanté y lo cogí y le empecé, le caí arriba, a patadas y le di porque era una falta de respeto a este tipo y quiero que se vaya ya inmediatamente de mi casa y una orden de alejamiento homosexual. Ok, ¿y cuánto tiempo, o sea, esto es antes de que se acabe el contrato de los dos años, no? No, no, ¿cómo que lo voy a tener en mi casa? No, no, claro que no, por Dios. Que se vaya ya... Pero lo que le pregunto es que ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted firmaron el contrato hasta ahora? Un año, en febrero se ha cumplido un año. Me falta un año, pero ¿qué año que se vaya? No, no, ya. Óigame, yo lo entiendo perfectamente bien. Soy una persona razonable, tengo sentido común y no hace falta explicarme tanto. Voy a hacer un corto receso a la vuelta, respondes a la demanda. Sabrá Dios lo que pueda responder. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Tres años juntos. ¿Y por qué? ¿No viven juntos? No puedo, porque la señora no se banca nadie adentro de su casa. Pero yo sigo que viven con este viejo de mía, p***, que siempre tenemos que andar así de... ¡Idiota! Hasta he tenido que soportar... ¿Qué cosa? Ok, que me haya pegado el HIV. Doctora, por favor. Doctora, por favor. No, doctora, yo sinceramente le voy a decir una cosa. Yo estoy... ¿Me necesito que me hagan... Ok. Un examen, por favor. Ok. Doctora. Un besito... Un besito... Un besito... Un dust en mano... ¡Oh, oh, oh, oh!